Vamos a hablar respecto a la importancia, a la importancia del poder de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo hacía énfasis respecto a la necesidad, a la necesidad que tiene todo cristiano de llenarse del fuego de Dios, del poder del Espíritu Santo. Pablo hacía énfasis respecto a que el Evangelio, el Evangelio hermanos no consiste en palabrería, el Evangelio es poder de Dios. El término poder, el término poder proviene hermanos de una palabra griega, dínamos. Y de esa palabra se deriva lo que es el término dinamita, diga conmigo dinamita. Y usted sabe para qué sirve la dinamita. Es un explosivo hermanos. Y cuando hablamos del poder de Dios, hablamos de aquella dinamita espiritual que destruye aquellas fortalezas satánicas. Oh, aquellas fortalezas de las tinieblas. Llénate del poder, llénate de la dinamita espiritual. ¡Gloria! ¡Gloria! Cuidado, dile al que está a tu lado, cuidado. Cuidado con tener una visión reducida de lo que es el poder. Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de poder, simplemente lo que vemos son señales. Como que nos enfocamos en lo que es señales. Enfermos sanados, espíritus inmundos saliendo, paralíticos levantándose. Y pensamos que el poder, hermanos, el poder solamente sirve para eso. Para manifestar señales y prodigios. Cuando hablamos de poder, hablamos también de capacidad. Cuando Dios te da su poder, no solamente te da potestad para hoyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno. No. Cuando Dios te da su poder, te da la capacidad para vencer la presión. Para vencer la angustia, para vencer la tentación, para vencer el pecado, para vencer todo tipo de rechazo y marginación. Diga conmigo, poder. Poder. Una de las capacidades, escúchame. Una de las capacidades, y esto me lo decía el Espíritu Santo cuando estaba esperando este momento. No dejes de decir esto. No dejes de decir esto. Dilo. Y hermanos, aquí estoy. No para hablar de mi cuenta. Estoy aquí para hablar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Y él me decía que una cualidad que debe tener todo líder es la capacidad para soportar la presión. Diga conmigo, presión. No solamente es cuestión de conocimiento. Te puedes leer todos los libros escritos de teología. Puedes leerte la Biblia de tapa a tapa, del Génesis al Apocalipsis, del Apocalipsis al Génesis. Puedes conocer toda la ciencia teológica. Pero escúchame bien, si usted no tiene la capacidad para soportar la presión, vas a desistir, vas a renunciar. Todo quedará en anhelos y deseos. Un líder no solamente tiene que tener conocimiento, conocimiento de la palabra y un conocimiento profundo. Si no, amados hermanos, tiene que tener ese poder, esa capacidad para soportar aquella presión que ejerce el enemigo contra un instrumento de Dios. Porque el enemigo va a hacer todo lo posible para presionarte y reducir tus fuerzas, reducir ese deseo de ganar las almas para Cristo. Y va a atacar de todo frente por los cuatro extremos de tu vida. Vendrá del norte, vendrá del sur, vendrá del este, del oeste contra ti. Y se levantará de una manera tan fuerte, tan intensa y vas a sentir presión. Vas a sentir presión y por tu mente se va a cruzar la idea de renunciar, de salir corriendo. De renunciar al propósito de Dios. Aquellos sueños y deseos sembrados por el Espíritu Santo. Hay cuantos muchos hombres, cuantas muchas mujeres, llenas de capacidades, de talentos, de virtudes. Con dones preciosos los he visto. Siendo usados de una manera extraordinaria, cantando de forma angelical. Tocando un instrumento musical de forma magistral. Con una buena retórica, con elocuencia. Con una capacidad impresionante. Pero cuando han sido expuestos a presión, ay, ay, ay. Cuando han sido expuestos a presión dentro de la casa, dentro de la familia, en la economía. No han soportado. Por lo contrario. Por lo contrario. He conocido, escúchame. Y lo digo con todo cariño y con todo respeto. Sin ansia de incomodar a nadie. He conocido obreros. Obreras. Que a las justas saben leer y escribir. Que no acabaron ni siquiera la secundaria o la primaria. Pero sabes. Ahí están. Peleando la buena batalla de la fe. Con los hijos enfermos. Sin ninguna moneda en el bolsillo. Despedidos del trabajo. Con el terno roto. Siendo expuestos a una presión. En todo ámbito y en todo aspecto. Y ahí están, hermanos, soportando todo. Por amor a Cristo. Por amor a Dios. Ahí lo están soportando todo. No tiene que haber un divorcio. Entre lo que es el conocimiento de Dios. Y el poder del Espíritu Santo. Pero yo no sé en qué momento pasó esto. Como que hay, hermanos. Como que hay un divorcio. Como que aquel que estudia la Biblia. Y se llena del conocimiento teórico de la palabra de Dios. Como que empieza a distanciarse del poder de Dios. De la manifestación del poder de Dios. Y yo no sé por qué acontece esto francamente. O será, no sé. Es una hipótesis. De que aquella persona como que se enfoque en el estudio. En el estudio. En el estudio. Y se satisface llenándose de conocimiento. Pero sabe lo que me decía el Espíritu Santo. El conocimiento de Dios. Tiene que servir para llenarnos más de su poder. Más de su presencia. No tiene que existir un divorcio. Entre lo que es el conocimiento de Dios. Y su manifestación. Somos pentecostales. Somos pentecostales. Y nacimos en el fuego del pentecostés. En el fuego del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo. Es pentecostal. Gloria. Es pentecostal. Que importante es el poder de Dios. Vamos a hacer un recorrido bíblico. ¿Te parece? Para que todo lo que hemos mencionado. No parezca. Dichos míos. Pensamientos humanos. Póngase de pie. ¿Están armados o no están armados? Toma la Santa Biblia. Amados hermanos. Vamos a hacer un recorrido bíblico. Pero repite conmigo. En el valle de lágrimas. Se recibe el poder. Libro de Salmos. Capítulo 84. Versículo del 5 al 7. Un recorrido bíblico. Una maratón bíblica. Vamos a ir a varios pasajes de la Biblia. Libro de Salmos. Capítulo 84. Versículo 7. Gente, yo quiero por favor que los pastores presbíteros me colaboren con la lectura de algunos pasajes para economizar el tiempo. Gloria al Señor. El Perú está en recesión. Lo sabían. Hay que economizar todo. Diga gloria a Dios. Hay que ser buenos administradores. No solamente del dinero. Sino principalmente del tiempo. Así que, vamos nosotros a solicitar aquí el apoyo de algunos pastores, cooperadores, presbíteros. Por favor. Presbítero, Manuel, un gusto. Apóyame. Cooperador. Reciba la bendición anticipada. Por favor. Salmos. Capítulo 105. Versículo 4. 105. Versículo 4. Salmos 86. Versículo 16. Pastorales, con todo respeto. Salmos 29. Versículo 11. Por favor, pastor. Salmos 75. Versículo 5. Me colabora con Salmos. Capítulo 84. Versículo 5. Y usted, mi amigo, Robertson. 84. Versículo 6. Y a su nombre, iglesia. Leemos en nombre del Padre. Del Hijo y del Divino Espíritu Santo. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Diga conmigo, háblame, Señor. Que dispuesto estoy a escucharte. Habla, que tu pueblo escucha. Amados, por favor, puede sentarse. Siéntate. Pero recuerda que esas butacas no pueden apagar el fuego de Dios. Que está ardiendo en tu corazón como una llama inapagable. Oh, gloria. Hermanos. Si nosotros analizamos la palabra. Uno de los términos más recurrentes dentro de las sagradas escrituras. Es esta palabra poder. Y ya hemos mencionado. Que la palabra poder. Proviene de un término griego. Dínamos. Y de esa palabra dínamos. Pues se deriva la palabra dinamita. Que es un explosivo. Un explosivo. Para nosotros el poder de Dios sirve para dinamitar. Toda fortaleza demoníaca. Toda fortaleza satánica. Amados. Que importante es buscar el poder de Dios. Y la Biblia es recurrente respecto a esta palabra. Vamos ahora sí rápidamente. Hacer un recorrido bíblico. Mira lo que dice. Libro de Salmos. Capítulo 105. Versículo 4. Salmos. Capítulo 105. En el versículo 4. A su nombre. ¿Listos? Salmos. Habilitamos el micro. El micrófono. Salmos. Gloria a Dios. Salmos 105. Versículo 4. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Buscad. ¿Buscad a quién? Buscad a Jehová y su poder. Dile al que está a tu lado. Busca el poder de Dios. No lo estoy diciendo yo por si acaso. Es palabra de Dios. Buscad a Jehová y buscad su poder. Buscad su poder. Buscad siempre su rostro. Seguimos leyendo. Salmos 86. Versículo 16. Gloria a Dios. Salmos 86. Versículo 16. Dice. Mírame. Y ten misericordia de mí. De tu poder. Y de tu siervo. Y guarda al hijo de tu sierva. Volvemos a leer. Ahí hay una lectura de un término. Incorrecto. Una lectura incorrecta. Nuevamente por favor. Vamos nuevamente. Siervo del Señor. Mírame y ten misericordia de mí. De tu poder. Da tu poder a tu siervo. Y guarda al hijo de tu sierva. Da tu poder a tu siervo. Da tu poder a aquel que te sirve. Gloria. Parafraseando esta expresión. Lo que dice. Es da de tu poder. Aquel que te sirve. A tu siervo. Así que amados. Todo aquel que quiera servir a Dios. De forma adecuada. Correcta. Y agradable. Delante de Dios. Si o si. Tiene que buscar. El poder de Dios. Sin poder. No hay servicio. Excelente. No hay excelencia en el servicio. Sigamos leyendo. Salmos. Capítulo 29. Versículo 11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Que tremendo. Jehová. Jehová. Dará poder a su pueblo. Y esta es una promesa para usted. Para mí. Para nosotros. Pueblo de Dios. Jehová. Dará poder a su pueblo. Gloria. Diga conmigo. A su pueblo. Saca ese concepto. Ese concepto sembrado por el diablo. Que el Señor lo reprenda. Ese concepto. Que el poder de Dios. Solamente es para algunos. Solamente para el pastor. Solamente para el presbítero. Solamente para el cooperador. Solamente para la obrera. Solamente para aquel que sube al altar. Saca ese concepto inadecuado. Incorrecto de tu mente. El poder de Dios. Es para su pueblo. Es para todos nosotros. Dios quiere. Una iglesia. Llena de su poder. Llena de su poder. Llena de su poder. Llena de su poder. Dios. Dará poder. A su pueblo. Jehová. Bendecirá a su pueblo. Con paz. Diga gloria a Dios. Seguimos leyendo. Libro de Salmos. Capítulo 75. Versículo 5. De las sagradas escrituras. No hagáis alarme. De vuestro poder. No habléis. No habléis. No habléis. Con servicio erguida. Dios mío. No habléis. Con servicio erguida. No hagáis. Alarde. De vuestro poder. Y aquí amados hermanos. Podemos nosotros encontrar una recomendación. Y aún es una advertencia. Mucho cuidado. Con hacer alarde. Del poder de Dios. El poder de Dios. No es para exaltación personal. El poder de Dios. No es hermanos. No es para cumplir propósitos egoístas. El poder de Dios. No es para exhibición. Para exhibirnos. Menos para promocionarnos. Y buscar fama. El poder de Dios. Es para glorificar. El nombre de Cristo. Que el nombre del Señor. Sea glorificado. No hagáis alarde. No hagáis alarde. Del poder. Dado. Por Dios. Mucho cuidado. Porque un mal uso. Del poder de Dios. Va a generar. Destrucción. De la obra de Dios. Y autodestrucción. Del individuo. De la persona. Del cristiano. Que ejerce. Un mal uso. Del poder. De Dios. Que importante. Amados hermanos. Es que nosotros nos centremos. En la obra. Principal. Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra. Principal. Del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que dice. Jesucristo mismo. Dice. Él. Me glorificará. Él. Me glorificará. Cuando el Espíritu Santo. Está. En la vida. De una persona. Obrando. Y esto es importante. E interesante. Mira. Como nosotros. Podemos. Identificar. Que. Un creyente. Está siendo guiado. Por el Espíritu Santo. Porque. A final de cuentas. Los dones. Son irrevocables. Pero. Como podemos. Saber. Que el Espíritu Santo. Está guiando. Aquella persona. Ni siquiera. El Espíritu Santo. Busca. Su propia. Gloria. El Espíritu Santo. Glorifica. El nombre. De Cristo. Y toda persona. Que tiene. Al Espíritu Santo. Siempre va a buscar. La gloria. De Dios. Nunca va a buscar. Reconocimientos. Humanos. Menos. Aplausos. Menos halagos. No fama. No. Solamente quiere. Que el nombre del Señor. Sea conocido por todos. Que el nombre del Señor. Sea glorificado. Por todos. Amados. Cuantas iglesias. Se han levantado. Sobre la arena. Sobre la arena. Una dependencia. En el hombre. Una admiración. Respeto. Y aún. Sometimiento. Total. Al hombre. Hay cuantas iglesias. Que han puesto su mirada. En el líder. En el hombre. Y cuando aquel líder. Ha tropezado. Se ha equivocado. Como ser humano. Se ha equivocado. Todo se ha derrumbado. Todo se ha venido. Abajo. No busques. La excelencia de Dios. En un hombre. La excelencia de Dios. Solo se encuentra en él. Solo en Jesucristo. En él. Está la excelencia. No busques. La excelencia de Dios. En un hombre. Y todo líder. Escúchame. Lo que hace. Un líder aprobado. Es direccionar. La mirada. De los demás. De los que le rodean. Hacia Cristo. No hacia su persona. Sino hacia la persona. Del Señor. Porque él sabe. Lo que está escrito. En Hebreos 12.2. Puesto los ojos. En Jesús. El autor. Y consumador. De nuestra fe. No hay otro. Mediador. Entre Dios. Y los hombres. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Por favor. Graba este consejo. Ahí en tu corazón. No busques. La excelencia. De Dios. En un líder. En un hombre. En un cristiano. Nosotros estamos. En un proceso. De perfeccionamiento. El único. Que es perfecto. Es Dios. Solo él. Pon tu mirada. En Cristo. Y siempre. Y siempre. Vas a permanecer. En él. Nada. Ni nadie. Te podrá. Separar. Del amor. De Cristo. Y a su nombre. Oh, gloria. Pero ahora viene lo bueno. ¿Quién está convencido por el Espíritu Santo, por la palabra que el poder de Dios es necesario? ¿Quién está convencido? Levanta la mano. Hermanos, yo tuve una experiencia en mis inicios ministeriales. Te lo voy a compartir rápidamente. En aquellos días estábamos evangelizando en los penales. En la ciudad de Trujillo existe el penal, el milagro. El establecimiento penitenciario, el milagro. Yo era en aquella época por la gracia del Señor. Yo era líder del grupo carcelario. Predicaba en el pabellón B1, si no mal recuerdo. Y preparaba los mensajes. Y procuraba llevar una palabra fresca. Una palabra preparada. Y veía, hermanos, como aquellos internos disponían su corazón. Como aquellos hombres recibían la palabra. Si disponían para vivir una vida diferente. Yo salía contento. Decía la palabra, está haciendo efecto. Pero luego volví a la semana siguiente. Muchos de ellos ya no participaban en el servicio. Cuando iba a verlos a sus celdas. ¿Sabes? Ellos me decían, pastor, estoy avergonzado. Estoy avergonzado porque nuevamente he vuelto a caer. Nuevamente, y es algo constante en mí. Tengo el deseo. Tengo ese ánimo. Pero rápidamente soy sometido por la adicción. Soy sometido por el vicio. Y ellos se alejaban, se apartaban. Y yo veía un sufrimiento. Yo tenía algunos pocos meses de bautizado. Y estaba triste por ellos. Y decía. Y yo decía. ¿Pero qué está faltando aquí? Yo predico. No, entrego la palabra. Y me di cuenta de algo en oración. Que estaba faltando la manifestación de poder. Que estaba faltando hacer uso. De la vara de autoridad que Dios nos ha dado. Amados. Yo veía a los pastores. Como los pastores oraban. Como los pastores. Ellos reprendían a los demonios con autoridad. Empecé a meditar en la palabra. Y me encontré con este texto clásico. Que todos nosotros conocemos. Escrito en el libro de San Marcos. Capítulo 16. Versículo 17. Y estas señales. Seguirán a los que creen. En mi nombre. Echarán. Fuera. Demonios. En mi nombre. Estas señales. Seguirán a los que creen. Y dije. Yo creo. ¿Quién cree aquí? Levanta la mano. Yo creo. Yo creo. Y hermanos. Fui. Fui. Con buenas intenciones. Diga conmigo. Buenas intenciones. En mí. Y yo sé que Dios. Hermanos. Vio eso en mí. Solamente había el deseo. De ver aquellos hombres. Transformados. Estuve años en el alcoholismo. Participé en pandillas. He dormido. En casas abandonadas. Intenté quitarme la vida. Colocándome un revólver a la cabeza. Cuando yo veía aquellos hombres. Me identificaba con ellos. Yo decía. Si Cristo. No hubiese llegado a mí. Yo estaría preso. Como ellos. O bien muerto. Hace años atrás. En mí. Había una buena intención. Pero las buenas intenciones. No son suficientes. Me fui al próximo culto. Llevé el mensaje. Preparé el mensaje. Pero me fui con esa intención. De echar fuera aquellos demonios. Porque sabía. Era lógico. Que esa gente. Esas personas. Estaban totalmente oprimidas. Pero yo no sabía hermanos. Era ignorante. No conocía respecto a este tema. No conocía mucho de esto. Así que llegué. Con esas buenas intenciones. Y le digo hermanos. Aquí vamos a echar fuera al diablo. En el nombre de Jesús. Levanten la mano. No ustedes no. Levanten la mano. Y ellos no. Levantaron la mano. Y empecé hermanos. Imitando a mi pastor. Siguiendo el modelo de oración de mi pastor. En el nombre de Cristo. Fuera. Fuera. Salga. Calla por tierra. Quema Jesús. Frases clásicas. Si o no. A veces pensamos hermano. Que esta es una fórmula. El solo hecho de decir. Quema Jesús. Ya va a funcionar la cosa. Hermanos. Quema. 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 Salga. Caiga por tierra. Nata. Quien cayó por tierra fui yo. Regálale palma para Cristo. No pasó nada. No pasó nada. Salí. Y hermanos. Cuando llegué a casa. Caí en cama. Tres, cuatro días. No me podía levantar. Era como si me hubiesen dado una golpiza. Caí enfermo. Me dolía los huesos. No exagero. Me dolía hasta el pelo hermanos. Me dolía todo. No me podía levantar. Y yo no entendía completamente nada. Después de cuatro o cinco días fui a mi anexo. Y me encontré con unos hermanos ahí. Obreros. No. Ellos con más años. Con más trayectoria. Y me dice. Hermano Moisés. ¿Qué pasa? Te íbamos a ir a visitar. ¿Por qué no has venido? Inocentemente. Yo les cuento lo que había pasado. Bueno. Me fui a predicar al penal. Y me he puesto a orar por ellos. Por liberación. ¿Cómo? Oye. ¿Tú estás loco? ¿Tienes meses de bautizado? ¿Y te has metido a reprender al diablo? Hoy le decimos al pastor. Te va a disciplinar. Te va a disciplinar. Yo me asusté. No. Me asusté. Le digo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo malo que yo he hecho? No. Es que tú eres nuevo. Ni nosotros que tenemos años hacemos eso. Tú te metes con el diablo. Tienes que tener cuidado. Y yo dentro de mí decía. Estos tienen más miedo al diablo que a Dios. Me llamaron la atención. Me amenazaron que iban a decirle al pastor. El pastor justo no llegó ese día. Y que el pastor me iba a disciplinar. Y hermanos. Me sentí tan mal. Me sentí culpable de lo que hice. Tan desanimado. Y dije. Yo no valgo para esto. Yo no sirvo para esto. Me he metido en algo que yo no me tenía que meter. Debí haber pedido consejo, orientación. Cosa que es importante. Dile al que está a tu lado. Busca orientación. Pero hermanos. En mí. Francamente. No había. Una mala intención. Y salí. De aquel lugar. Del local de la iglesia. Salí convencido de que. Esto no era para mí. Que yo no servía para esto. Que Dios no tenía nada conmigo. Que mejor. Ya no ir al penal. Porque no hay caso. Porque Dios no está conmigo. Hermanos. Yo iba llorando. Iba derramando mis lágrimas por la calle. Porque me sentí muy triste. Muy afligido. Había salido de tres, cuatro días. De una dolencia que no comprendía. Una dolencia misteriosa. Y encima. Cuando voy a la casa de Dios. Terminan desanimándome. Y aún diciéndome que el pastor me va a disciplinar. Porque reprendí. O intenté reprender a los demonios. Así que salí tan desanimado. En aquellos días viví en la casa de mis suegros. Y pasé hermanos por la casa de mis padres. Siempre que volvía. Pasaba por la casa de mis padres. Visitándoles. Pero esta vez estaba tan desanimado. Que solamente quería caminar y caminar. Y no quería que ellos me vean llorar. Porque había en mi mente ese pensamiento. Que yo no valía. Que yo no servía. Que Dios no tenía nada conmigo. Y cuando estaba hermanos. Volteando la esquina. Un amigo del mundo. Alcohólico. Delincuente. Viene totalmente tomado. Por el alcohol. Me ve. Levanta los brazos. Me dice. Moisés. Se acerca y me abraza el borracho. Y me dice. Háblame de Cristo. Háblame de Cristo. Yo necesito de Dios. ¿Tú piensas que yo le quería predicar? Estaba desanimado hermanos. No quería saber nada. Totalmente destruido. Emocionalmente destruido. Yo no quería predicar la palabra. Nada. Pero me abrazó tan fuerte. Y dije. Si a este no le predico. Este no me deja. Así que le voy a predicar. Y de mala gana. Todo desanimado. Empecé a hablarle. Le digo. Mira sabes. Cristo te ama. Solo Él te puede libertar. Entrégale tu vida a Él. Él cambia. Él transforma. Cuando de pronto. En lo que yo apáticamente. Le estaba hermanos entregando. El mensaje. Solo predicando. Salió una voz. Una voz. Como infernal. Dio un grito. Guau. Gritó hermano. Me asustó. Dios mío. Dio un grito desesperado. En la vía pública. Un grito desesperado. Hermanos. Los pelos. Se me pararon de punta. Se erizaron. Yo me asusté. Y sabes. Empezó a hablar aquella voz por la boca. Era una voz distinta. Y dijo. No te metas con nosotros. Somos 15. Hasta me dio el número. Me quería intimidar por el número. Me dice. Somos 15. No te metas con nosotros. Esta alma nos pertenece. Sí. Me asusté. Pero a la vez. Me animé. Porque sabía. Que Dios. Estaba manifestando su gloria. Oh gloria. Hermano. Se levantó mi fe. Le puse la mano encima. Y empecé a orar. Salga diablo. Quema Jesús. Y hermano. El hombre empezó a regurgitar. Empezó a arrojar. Arrojar y arrojar y arrojar. Y yo estaba en plena vía pública. Allí en la calle. Eso de las nueve y media. Diez de la noche. Ahí reprendiendo. Quema. Salga. Salga. Y el hombre arrojaba y arrojaba. Un poco más se le sale el alma. De pronto. Reaccionó. Y dice. ¿Dónde estoy? Hermanos. Créeme. Hasta los efectos del alcohol. Se le habían pasado. Ese hombre reaccionó. En sus cinco sentidos. Completamente liberado. Y ahí estaba yo. Feliz. Mi primera liberación. Y le digo. Estabas endemoniado. Cristo te ha libertado. Ahora eres libre. Para la gloria. De Dios. Oh. Que tremendo. Le llevé a su casa. Y hermanos. Ahora sí. Me fui para el penal. Me has golpeado. Me has dado con palo. Cuatro días en cama. Me dolía hasta los pelos. Ahora sí. Ahora que ya tengo el poder. Ahora sí. Vamos. Vamos. Te voy a contar el final. Pero no le digas a nadie. Eso sí anticipo. Que todo es para la gloria de Dios. Hermanos. Llegué a aquel pabellón. Se reunieron con un promedio. De cuarenta internos ese día. Ahí estaban. Esperando la palabra. Y esta vez repetí. Lo mismo que la vez anterior. Levanten sus manos. Que el Señor está aquí. Hermanos. No había necesidad. Ni siquiera de tocarle. Caían. Uno sobre otro. Dios mío. Todos en el suelo hermanos. Todititos regados. Todititos regados en el suelo. Parece que ahí había caído una granada. Un explosivo hermanos. Todo. Usted ha visto en la guerra. Cuando hay un explosivo y los soldados todititos regados. Todititos por tierra. Para la gloria del Señor. Ahí se manifestó el poder. 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 El poder de Dios. Gloria. Poder. El Espíritu Santo me llevó esta palabra. Vuelve al Salmos por favor. 84. Versículo 5. Como nosotros. Hermanos. Recibir. Como nosotros. Recibir. El poder. Porque ya hemos aprendido. Hemos aprendido. Que sí o sí nosotros necesitamos el poder. ¿Quién aprendió esto? Y está convencido por el Señor de esto. Levanta la mano. Iglesia. ¿Estás convencido que necesitas del poder? Correcto. Entonces. Vamos nosotros. Analizar. Cómo recibir ese poder. Que es tan necesario. Imprescindible. En nuestra vida. Mira lo que dice. Versículo 5. Leemos por favor. 84. 5 de Salmos. Bienaventurado. El hombre que tiene en ti. Sus fuerzas. En cuyo corazón. Están tus caminos. Bienaventurado. Dichoso. Feliz. El hombre. Que tiene en ti. Sus fuerzas. Diga conmigo. Dependencia total en Dios. Dependencia total en Dios. Por más que tú sepas lo que sepas. Por más que tú tengas experiencia. Trayectoria ministerial. Por más que hayas leído libros. Ido a universidades teológicas. Por más que hayas recorrido países y naciones. Escúchame. Tus fuerzas. Están en Dios. Pon tu confianza en Él. No dependa de experiencia. No dependa de tus fuerzas. Depende totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Porque ese es un error garrafal. Diga conmigo. Error garrafal. Y yo creo aquí. Se están equivocando algunos. De mis hermanos. Que tanto amo. Y que tanto aprecio. Aquí nos hemos equivocado mucho de nosotros. Y algunos se siguen equivocando. Cuando empezamos a acumular experiencia. Cuando empezamos a conocer la obra de Dios. Por la experiencia. Hemos conocido lugares. Hemos predicado en diferentes lugares. Para multitudes. Puede cometerse el error. De empezar a confiar en la experiencia. Y si hemos estudiado la palabra. Y conocemos la palabra aún de memoria. Y citamos de memoria pasaje de la Biblia. También hermanos. Podemos cometer el error. De empezar a depender de ese conocimiento. Y dejar de depender del Espíritu Santo. Por eso por más experiencia que tú tengas. Y por más conocimiento que tú tengas. Siempre depende de Dios. Porque sin Él nada somos. Separado de mí. Nada podéis hacer. Dice Jesús. San Juan 15.5 Yo soy la Biblia. Vosotros sois los pámpanos. Separado de mí. Nada podéis hacer. Tu experiencia. Y el conocimiento. Escúchame. Separado de Dios. Siempre será insuficiente. El único que puede transformar. A una persona. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es la unción. 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 Llénate de la unción. Llénate de la unción. Llénate de la unción. Llénate de la unción. llénate del fuego, llénate del fuego llénate del fuego, llénate del fuego iglesia llénate más, llénate más, llénate más déjalo que fluya, déjalo que fluya, déjalo que fluya hay fuego de Dios ahí, hay personas aquí que están recibiendo poder, que están recibiendo poder que están recibiendo poder, oh yo recibo poder yo recibo poder, yo recibo poder yo recibo poder, fuego, fuego, fuego fuego, fuego oh gloria que tremendo que tremendo poder diga conmigo poder ese es el problema tenemos un problema de actitud diga conmigo poder poder pero escúchame depender de Dios en todo tiempo y aquí viene la enseñanza central la palabra, el rema de Dios para la iglesia en estos tiempos no tengas miedo pasar por un valle de lágrimas yo sé que aquí muchos están llorando yo sé que muchos están llorando que se encierran hermanos ahí en su habitación que cuando otros duermen ellos no pueden dormir se le caen las lágrimas por diferentes factores algunos se sienten solos otros están siendo expuestos a una situación difícil una llamada telefónica que anuncia una mala noticia una decepción un rechazo un fracaso eso está generando dolor están caminando en un valle de lágrimas obreros, obreras que están en un valle de lágrimas y no encuentran explicación y por supuesto reconocen sus errores pero no entienden el por qué Dios permite que ellos pasen lo que están pasando por qué Dios permite que sean expuestos a un valle de lágrimas y ellos están en aquel valle de lágrimas mira lo que dice la palabra atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a Dios diga conmigo en el valle de lágrimas en el valle de lágrimas recibiré el poder y el Espíritu Santo me ministraba fuerte fuerte, fuerte fuerte porque yo estaba pasando también hermanos un momento muy difícil una presión tan grande tan grande créeme sentí una angustia por primera vez experimenté lo que es angustia es algo horrible hermanos es peor que una enfermedad física para la gloria de Dios tengo cinco operaciones quirúrgicas de mi cuerpo en cinco ocasiones he pasado por el cirujano sé que estar enfermo en pandemia casi me muero fue terrible y vencí en carne propia esa enfermedad pero la angustia es algo peor hermanos en pandemia me faltaba el oxígeno no podía respirar había una desesperación pero la angustia es peor es algo terrible aún siente una impotencia ya ni puedes ni llorar muchas veces lloras internamente siente que te ahogas que te asfixias emocionalmente no puedes dormir das vuelta en la cama de un lado para otro no sé si quieres gritar o quieres correr y sientes que cada vez caes más profundo en un pozo de desesperación de angustia de tristeza y se mezcla todo esas malas emociones es algo terrible y ahí estaba yo hermanos en ese pozo de desesperación en ese lodo cenagoso ahí estaba con pensamiento de renuncia de ya renunciar de dedicarme a otra cosa todo se me había venido abajo la mala noticia las cosas me salían mal yo me sentía en angustia y Dios me llevó a esta palabra me dijo no temas estar en un valle de lágrimas porque en ese valle de lágrimas ahí vas a recibir poder oh en el valle de lágrimas vas a recibir poder vas a recibir poder no tengas miedo estar en un valle de lágrimas aquí hay muchos que están en un valle de lágrimas que muchas veces sonríes pero es de boca para afuera para que nadie se dé cuenta de tu estado de tu condición para que quizá no preocupes a otros cuántos muchos padres hacen esto no cuántos hombres a quienes despidieron del trabajo y no tiene para pagar a la pensión de la universidad no tiene para pagar el alquiler y se hace el fuerte y la esposa le pregunta oye cómo está la situación y le dice bien todo tranquilo no te preocupes pero por dentro hermanos está preocupado afligido buscando dinero prestando quizá hasta humillándose hay cuantos muchos que pasan situaciones difíciles ahí en el trabajo marginación rechazo bullying menosprecio y llega a la casa y le preguntan oye cómo te fue hijo cómo te fue hija ah me fue bien papá pero cuando están a solas en su habitación la angustia la tristeza y lágrimas hay muchos que están aquí en un valle de lágrimas que se hacen los fuertes pero por dentro están desboronándose poco a poco y lentamente y sienten que no hay fondo que caen y caen cada vez más profundo y no hay cuando salir de ese estado de esa situación algunos están hasta en un caso ya extremo a punto de renunciar de tirar la toalla de decir hasta aquí no más ya no puedo pero para que no digan que soy cobarde ahí yo voy a resistir para no ser la burla la sorna la mofa pues voy voy a resistir pero ya han perdido las ganas de luchar y están simplemente por estar nada más por estar están en un valle de lágrimas no tengas miedo en el valle de lágrimas vas a recibir poder vas a recibir poder vas a recibir poder en el valle de lágrimas vas a recibir poder no tengas miedo estar en un valle de lágrimas porque dice la palabra irán de poder en poder verán a Dios verán a Dios en Sion en ese valle de lágrimas verás a Dios tendrás experiencias con Él es ahí donde Él se va a manifestar a ti dice la Biblia que Él es fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna o sea cuando tú vas a experimentar multiplicación cuando no tengas nada cuando lo hayas dado todo cuando lo único que te quede es invocar el nombre de Dios y esperar en Él cuando dependas totalmente de Él es ahí que vendrá la unción de la multiplicación gloria irán de poder en poder diga conmigo de poder en poder y aquí hablamos ya de niveles de poder en poder vas a crecer vas a desarrollarte el Señor te va a promocionar espiritualmente como fue promocionado David David fue preparado para ser un gran rey pero fue preparado en el desierto en medio de persecución y sabe lo que Él decía en el Salmos 42 mi alma tiene sed de ti del Dios vivo así como el siervo Brahma junto a corrientes de agua así clama de sed por ti el alma mía esto no es nada fueron mis lágrimas mi pan de día ay 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 fueron mis lágrimas mi pan de día y noche o sea Él no solamente lloraba en las noches como algunos era tan grande la presión que también lloraba de día mientras muchos me preguntan dónde está mi Dios dónde está tu Dios David no que Él te ungió no que el profeta Samuel fue allá a Belén de Judá y derramó aceite la redoma de aceite sobre ti mira dónde estás en una cueva en una caverna sin tus padres sin tu esposa sin tus hijos ahí estás pasando hambres pasando necesidad durmiendo a la interperie dónde está tu Dios no que te ungieron para rey mira dónde estás David estaba en un valle de lágrimas pero en ese valle de lágrimas Él recibió el poder para gobernar para reinar ahí recibió la capacitación ahí Él se graduó para ser un gran rey conquistador que expandió el territorio de Israel fue en aquel valle de lágrimas como Él mismo lo describe de una forma poética alegórica fueron fueron mis lágrimas mi pan de día y noche y aquí muchos están en esa situación pero escúchame bien esta palabra es un rema de Dios es el Espíritu Santo que te está hablando y te está dando la buena noticia en este valle de lágrimas en el cual tú te encuentras vas a recibir oh poder prepárate 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 fuego 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 de Dios fuego en ese valle de lágrimas vas a recibir poder 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 fuego 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 ¡Suscríbete!